Hola, bienvenidos al sorteo 19.82, estamos en Chance el Dorado Noche. Para hoy lunes, 25 de diciembre, nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras a todos, muchísima suerte. Descarga, regístrate y juega Chance en la aplicación o en la web, paga todo desde Bogotá y Cundinamarca, siempre al alcance de tu mano y ya sabes, de lunes a sábado, 10.15 de la noche, juega Chance el Dorado Noche. Vamos con el ganador, el número es el 8725, resultado 8725, es el resultado delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que paga todo, es para ti, para mí y para todos.